Carta número 5 Fogia 20 de abril del año 1914 Solo Jesús, Espíritu Santísimo, ayúdame. Reverendo Padre Pío, tus cartas son para mí un verdadero don del cielo. ¿Cómo agradecerte por la paterna caridad que usas conmigo? ¿Cómo agradecer a Jesús por los medios que me ofrece para convertirme? No obstante yo, ingrata, infiel, no lo escucho todavía, no le correspondo, aún no lo sigo. Otra vez estoy, tú ya lo sabrás, privada de él. El mal tiempo se confabula en daño de mi espíritu. Dile a Jesús que lo quiero, siempre a él, todas las mañanas, a toda costa. Soy mala, lo sé, pero sin él lo seré mucho más. Dile me conceda la soledad con él, el silencio interior, recogimiento profundo, unión continua con su adorable corazón. Sus intenciones, sus fines, sus sentimientos sean los míos. Pensar, hablar, obrar, según su santísima voluntad. ¡Qué paraíso! Háblale largamente de mí, padre bueno. Dile que mi lengua no osa llamarlo esposo, porque soy demasiado, demasiado indigna. Mucha presunción de mi parte. Lo llamo padre, hermano, amigo. Esposo, a veces con gran esfuerzo. En cambio, no lo sé por qué. A su mamá, santísima, la llamo siempre, siempre mi buena mamá. La madre dolorosa es mi confidente, mi consejera, mi maestra, mi poderosa abogada. Agradece por mí a Jesús, por todas las ayudas espirituales que me procura y dile que me aproveche bien. De lo contrario, toda despedazada, toda cortada, todo queda atruncado en mí y en torno a mí. Él sabe todo y agradecele de mi parte por todo. Confíale mi perenne disgusto, mi continuo martirio. Mi hermana se acerca a la santa misa dos o tres veces al año. Le conceda finalmente Jesús la paz del espíritu, transportándola en un ambiente diverso. De lo contrario, estará siempre así. Ambiente más homogéneo a su naturaleza impresionable, sobresaltada sobremanera por luchas, desengaños y continuas lágrimas. Tú me reprochas que yo tenga demasiada preocupación por la casa. Lo sé, pero si supieses, padre bueno, mejor sabrás ya la tormenta horrible que está precisamente cruzando por esta casa. Nuestro hermano no quiere en absoluto reconocer sus deberes y nosotras, obligadas entre la espada y la pared, debatiéndonos entre disidencias y agitaciones, no sabemos propiamente qué partido elegir para la gloria de Dios y el bien y la paz del alma. Dile a Jesús que desate esta madeja tan enredada. Calme en estos días por caridad la tempestad que ruge, sino pecado sin fin. Y aquí noto un punto para mí. No quiero ser egoísta presentando solamente mis muchas necesidades a Jesús. Quiero recomendarle por tu intermedio también las tantas necesidades que me rodean. ¿Cuántos hay, es Padre Santo, a nuestro alrededor? Mi amiga espiritual desde hace 25 años en mi casa. Tiene un padre viejo, una hermana menor, su única preocupación casarse y un hermano enfermo, extraño, casado solo por civil. Una familia de seis personas, nuestros primos cercanos, todos viejos, trasladados de una parte para otra. Espera desde años un empleo decoroso, un espectáculo continuo y desgarrador. Mi hermana hace lo que puede, pero todo es insuficiente. Una segunda amiga espiritual mía, joven aún, de 15 años, en cama, enferma, con un hermano sacerdote, enfermísimo siempre. Dos hermanas solteras, una hermana casada tan piadosa, que espera con lágrimas y oraciones la conversión del marido y de ocho hijos. Además, la sequía terrorífica de nuestro campo, si falla la cosecha, único recurso de mi pueblo, es un verdadero desastre. Y finalmente, la paz, en este pueblo desgarrado por guerras y partidos, servilismo, indiferentismo, esteticismo. Reza, Padre, reza. Habla al buen Jesús de todos nosotros, háblale de mí y dime, Padre bueno, lo que te responda. No te dé pena si no me respondes enseguida. No quiero que te fatigues por mí. Escríbeme a gusto, cuando puedas. Pero te ruego, no tan, tan largo que cambies la expectativa en ansia. ¿Qué quieres? Tus palabras me hacen tanto bien, me calman. Recibir tus cartas para mí es una fiesta del espíritu. Las mías, al contrario. Cuánta náusea, cuánto faustidio, cuánto tedio te ocasionarán. Perdóname. Es una oveja cabezadura, mala, que debes acompañar al redil del buen pastor. ¿Qué piensas de estos pobres escritos míos, escritos con libertad, sin pie ni cabeza? ¿Los destruyes después de haberlos leído? Si ellos me hacen mal al alma, quémalos todos. Ten paciencia en decírmelo. Deseo saberlo, como deseo saber si es necesario repetir mi dirección al pie de la carta. Cuántas pretensiones oso contigo, como si te conociese desde muchos y muchos años. Atribúyela a la gran, extralimitada, santa confianza que me inspiras. Si pudiese hablarte, cuánto, cuánto tendría para decirte. Todo el mal que he hecho y el mal que hago, todas las dudas, las noches de mi alma y alguna rendija de luz me desciende, lo considero siempre ilusión. Todo ilusión de mi sutil amor propio. Cuánta soberbia. Cómo estirpar, destruir esta mala planta venenosa tan enraizada en el fondo de mi corazón. No lo sé. Dímelo tú. Los pecados y las espinas forman un laberinto tal que no sé cómo salir. Una mirada de Jesús, una sonrisa suya quisiera sentir. Sentirlo y comprenderlo. Y saber orar. Me doy cuenta de haberte cansado bastante. Dime si estas pobres páginas mías te cansan y si después las destruyes. Dime todo. Reza, reza bastante a Jesús por mí y por mi pobre hermana. Ella no está para nada bien, ni en el cuerpo ni en el espíritu. Espíritu, qué espanto, qué agonía para mi Padre. La cruz de Jesús y los dolores de María están siempre entre la justicia de Dios y mis pecados. No te olvides de mi hermano y su mujer. Luz, amor y paz para las mentes y los corazones. Te correspondo centuplicados los gentiles augurios por las santas fiestas de Pascua. Refugiada con mi hermana en el corazón adorable de Jesús, implora la bendición suya y tuya. Firma una pobre terciaria. A Rafaela Cherase, Palazzo Notari. Posdata. Te incluyo el acostumbrado sobrecerrado. Te obedezco. La presente no te la mando certificada. Reza, escríbeme, perdóname. Carta número 6, Pietrelchina, 25 de abril de 1914. Los elementos de la carta son los siguientes. Primero, las tempestades y las tentaciones son signo de predilección divina. Segundo, Dios no permitirá la victoria del enemigo. Tercero, amor y temor hacen correr por el camino del bien. Cuarto, no preocuparse excesivamente por la imposibilidad de comulgar. La hermana debe frecuentar la comunión. Sexto, signos para distinguir si la luz viene de Dios o de Satanás. Séptimo, toma a pecho todas las respuestas. Octavo, actitud a adoptar con los obstinados. Noveno, la correspondencia epistolar. Amada hija de Jesús, la paz de Jesús esté siempre en tu corazón. Amén. Me consuela sentir que aumenta las tempestades porque esto es signo de que se está estableciendo en ti el reino de Dios. Permanece alegre y no te desanimes. Las tentaciones y las tempestades que rondan sobre tu cabeza son signos certeros de la predilección divina. El temor que tienes de ofender a Dios es la prueba más segura de que no lo ofendes. Fíate con confianza ilimitada en la bondad divina y más aumente el enemigo la violencia, más debes abandonarte confiadamente en el pecho del dulcísimo Esposo Celestial, que no permitirá jamás que seas vencida. Dios mismo lo ha solemnemente proclamado en la Sagrada Escritura. Fidelis est Deus, ut non permitat vos tentari, supra id quod potestis, cui facit etsian cum tentazione proventum ut positis sustinere. Y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poder resistirla con éxito. 1 Corintios 10, 13 Ser persuadidos de lo contrario es una infidelidad y Dios nos libre de caer en semejante monstruosidad. También San Pablo se agitaba y pedía ser liberado de la dura prueba de la carne. También él temía grandemente sucumbir, pero ¿no le vino, acaso, asegurado que la ayuda de la gracia le habría siempre bastado? Nuestro enemigo, conjurado en daño nuestro, quiere persuadirte de todo lo contrario, pero desprécialo en nombre de Jesús y ríete con ganas de él. Este es el mejor remedio para hacerlo batir en retirada. Él se hace fuerte con los débiles, pero con quien lo enfrenta con el arma en el puño se vuelve un bellaco. Teme no obstante, pero con el temor santo, quiero decir, con el que no está jamás separado del amor. Cuando ambos, temor y amor, están unidos entre ellos, se dan la mano como dos hermanas para mantenerse siempre en pie y para caminar seguras por los caminos del Señor. El amor nos hace correr a grandes pasos. El temor, en cambio, nos hace mirar con prudencia dónde se pone el pie, guiándonos para no tropezar nunca por la senda que nos conduce al cielo. Sé que la cruz, querida hermana mía, es dolorosa y para los amantes es casi insoportable al punto de correr el riesgo de ofender a quien se ama y se adora. Pero Jesús tentado en el desierto y colgado de la cruz es una prueba clarísima, brillante y bastante reconfortante de lo que te digo en nombre del Esposo tierno de las almas. O sea, vivir tempestuosamente el presente para un alma que busca a Dios en todo y sobre todo que suspira, que lo quiere sólo a Él en su corazón, que grita para que reine como monarca en el centro de su espíritu y que desea ardientemente ser poseída entera. Y totalmente por Él, y en esto es muy celosa más de lo que suele suceder entre dos amantes perdidamente consagrados al amor, digo que todo esto es un signo evidente de la particular caridad y excepcional misericordia de la amorosa providencia de Dios, que no a todas las almas, incluso particularmente privilegiadas, comparte. Ánimo, pues, y adelante. Dios está contigo, y el infierno, el mundo y la carne deberán por propia confusión retirar un día las armas y confesar una vez más no poder hacer nada contra el alma que posee y que es poseída por Dios. Te aflige el haber estado nuevamente confinada a no salir de casa por causa de tu débil salud y, por lo tanto, privada de las carnes inmaculadas del Cordero Divino. Y tú piensas, o mejor, el enemigo quisiera hacerte creer que esto sea un castigo de Dios. No, no, no lo escuches. Te aclaro con sinceridad que esto es una particular predilección del Padre Celestial hacia ti. Él quiere asemejarte a su amadísimo Hijo en el desierto, en ayunas de alimento terrestre por cuarenta días. Quiere inspirarte incluso, mediante la privación de este alimento saludable, cada vez más las grandes reverencias debidas a su Hijo sacramentado. Encenderte siempre más de amor hacia la santa misa, dejando en la privación al alma. Cuando es Dios mismo que obra esto, entonces sabe apreciar mejor la grandeza del don. Con estas afirmaciones comprenderás que las sombras que oscurecen tu alma, queriéndote persuadir que privada de comunión irás de mal en peor, no dependen del Padre de las luces, sino dependen en cambio del tentador que quiere afligirte. Muy bien ha entendido la bestia inmunda de no poder nada intentando hacerte prevaricar, y por lo tanto quiere desahogar su odio con sus tormentos. La guerra contra ti, querida mía, está declarada, y es necesario estar vigilantes en todo momento. O ponerle una fuerte resistencia, teniendo siempre de mira la fe dirigida a Dios de los ejércitos, que combate contigo y por ti, y ten confianza ilimitada en la bondad divina, porque la victoria es segura. ¿Y cómo persuadirse de otra manera? ¿No está nuestro Dios más interesado que nosotros en nuestra salvación? ¿No es Él más fuerte que el mismo infierno? ¿Quién podrá alguna vez resistir y vencer al monarca del cielo? ¿Qué es el mundo, el demonio, la carne, todos nuestros enemigos delante del Señor? Concedo que se iría de mal en peor por los caminos del Señor, si el hecho de no acercarte a la Santa Misa dependiese de tu elección. Pero dado que todo está ordenado por el Esposo Celestial, nada te descontará el Espíritu, sino que sacarás siempre mayor provecho. Señor, haces bien en desear unirte siempre a Él cada día, y la mejor prueba es que cuando tú puedes, no descuidas jamás de ir a Jesús sacramentado para dar y recibir el beso de la paz. Serénate pues, y alégrate más, porque en todo esto es el Señor que obra en ti, y tú, que no deseas otra cosa que caminar siempre junto a Él, dejándote guiar por el escabroso camino de esta vida, y dale total asentimiento para actuar como mejor te plazca. Estoy confundido, y no te oculto que siento continuamente una opresión en el corazón por tu hermana que se acerca tan raramente a recibir a Jesús. Semejante conducta en verdad parece más bien indiferencia. Si no se lo quiere, déjame pasar la expresión un tanta osada, llamar desprecio en vez de amor a Jesús. Oh, si los hombres supiesen apreciar ese don, no se vería ciertamente un número tan escaso de comulgantes. El tiempo presente es muy triste, pero ¿qué hacer? Oh, tiempos desventurados en los que nos movemos. Oremos al piadoso Jesús que venga en ayuda de su iglesia, porque sus necesidades se han vuelto extremas. Tú dices que no sabes distinguir si los rayos de luz que a veces permanecen en el fondo de tu espíritu provienen de Dios o bien de otros, temiendo en todo permanecer engañada a causa de mi sutil amor propio. Y bien estos son los signos para conocer si los rayos de luz provienen del Padre de las luces. Estos signos se reducen a tres. El primero es que esas luces producen un conocimiento de Dios siempre más admirable, el cual, a medida que se nos descubre, nos da siempre una idea más alta de su incomprensible grandeza. Esa luz nos lleva al fin y al cabo siempre a amar más a Dios nuestro Padre y a sacrificarnos siempre más por su honor y por su gloria. El segundo signo es un conocimiento cada vez más profundo de humildad ante el pensamiento tan vil de que la criatura haya osado ofenderlo y que incluso ose mirarlo, observarlo. El tercero es que estos rayos celestiales producen en el alma un desprecio cada vez más grande por todas las realidades terrenas, exceptuando sólo las que pueden ser útiles para el servicio de su Dios. Ahora, si esos rayos de luz producen estos tres efectos en el alma, reténlos como provenientes de Dios. Estos efectos no los puede producir en el alma ni el enemigo, ni mucho menos nuestra fantasía y nuestra imaginación. He tomado muy a pecho todas esas necesidades que tú me has expuesto. Quiera el dulce Jesús brindar la paz en todos los corazones afligidos. Te confieso sinceramente, sin temor a mentir, amada hija de Jesús, que mi alma puede decir con el apóstol San Pablo, si bien, ¡ay de mí!, no poseo ni la milésima parte del espíritu de caridad que ardía en el corazón de ese santo apóstol. Optaban egoipse anatema ese a Cristo profrutribus meis, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mis razas según la carne. Romanos 9.3 Si, quiera el dulce Señor excomulgarme, separarme de él, me abandone y me deje en brazos de los oprobios y de las penas debidas a mis hermanos, me cancele incluso del libro de la vida, con tal de salvar a mis hermanos y a mis compañeros de exilio, y no me prive de su caridad y de su gracia, de la cual nada podrá jamás separarme. Reza al Señor que quiere calmar estos deseos míos que me queman las entrañas y me hacen continuamente morir. Te afliges luego por las ingratitudes de los hombres hacia Dios y haces bien en llorar por sus desdichas. Ofrece a Dios en reparación tus bendiciones y todas tus acciones, procurando que sean todas buenas. Pero después de haber llorado en secreto por las desdichas ajenas de los que se han obstinado en su perdición, conviene imitar a nuestro Señor y a los apóstoles, alejando de ellas tu espíritu, y orientando hacia otros objetos y otras ocupaciones más útiles para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Era necesario anunciaros a vosotros, dicen los apóstoles, hablando de los judíos, en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que los rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. Se os quitará, dice el Maestro Divino en el Santo Evangelio, para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Por consiguiente, el de tener sin deplorar demasiado a quienes se han obstinado en el pecado, sería una pérdida de tiempo oportuno y necesario, procurando la salvación de nuestros otros hermanos y trabajando para la gloria de Dios. Me veo obligado a poner punto final, pero antes de poner fin a la presente, hago mi último esfuerzo para recomendarte que no te preocupes por agradecerme, porque no lo merezco en absoluto. Dirige todos los agradecimientos al Padre Celestial. No te preocupes, ni te rompas la cabeza por no saber expresar tus necesidades con claridad de lenguaje, porque no soy en esto para nada pretencioso. Lejos estoy de reprocharte. Es más, admiro con santa complacencia tu simplicidad al exponerme todas tus necesidades con santa confianza. La Virgen Clemente y Pía, alivie tus angustias y te bendiga junto a tu hermana, tu siervo, Padre Pío, Cappuccino. 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 Amén.